Bueno, pues, a ver, creo que ya está, que ya tenemos esto puesto, a ver, me confirme, está recibiendo, ok, ok, vale, ahora sí, estas de las misiones sin conexión, eso es mentira, mentira, pero bueno, tampoco va a complicar la vida, a ver, pero bueno, creo que sí, bueno, de otra forma, muy buenas a todos, bienvenidos, y ayer, creo que fue, antes de ayer, estuve probando este juego, vale, ahí va, te das un ataque, los bichos estos, ahí están, por lo menos, bueno, como decía, estuve jugando, no estuve enseñando un poquito, pues, como empezaba, el tutorial, y todo el rollo, vale, y bueno, ahora, he creado un montón de cosas más, vale, que os voy a enseñar, y si lo primero es esta casita, vale, que le he puesto a un lado una, una antorcha, tiene su puerta, que abre y cierra, que tengo mi cama, y bueno, un cofre, que estaba aquí, en la casa de esta de aquí, vale, pero que lo he movido yo, que por cierto, ve, mirad lo que tiene, vale, bueno, esta madera me hace falta a mí, el hierro también, todo esto me hace falta para craftear cosas, que ahora os diré por qué lo tenéis ahí, a ver, voy a coger esto, esto también, ok, y ash, todo es polvo, lo hago así, veis, la cama puede dormir hasta las siguientes mañanas o tarde, o descansar para, para recuperar energía, y luego fijaros aquí, que le echo una especie de, de corralito a mis animales, vale, a ver, a ver, esto, no sé si está sirviendo, creo que se lo estoy permitiendo, ¿no? Bueno, voy a seguir, voy a refrescar la página, a ver si que no estamos emitiendo, estoy aquí haciendo el tonto un poco, parece que sí, vale, sí, sí estamos emitiendo, ok, perfecto, bueno, pues como decía, le he hecho aquí una pequeña granja, no me viene mal, es que lo único que tiene, es, pues vaya, es esto, esto, por cierto, a ver, y nada, así, pues los animales no se me escapan, vale, aquí había dos cajas de estas, una la he quitado, la otra está aquí, que, bueno, tengo bastantes cosas, es que ahora mismo no las guste, pero bueno, ahí está, la mesa de crafteo, esto, una mesa para cocinar, que cocina pan, que el pan, lo bueno que tiene, es que da 50 de salud en 20 segundos, o sea, muy, muy rápido, vale, y, bueno, pues aquí hay distintas cosas, y para crear el pan necesitamos huevo, agua y flot, que no sé, lo mismo se produce, pero bueno, lo tenemos aquí, y se fabrica con el trigo, que de trigo tengo que hacer más, y esto, que ya ha terminado de fundir cosas, voy a ver si puede, a ver, joder, si puede fundir más cositas, nada, funda ahí, vamos a recoger primero el agua, ahí está, ahí ya tenemos trigo ahí de sobra, vamos a plantar más, aquí, repetir último, y esto repetir último, correcto, vamos a poner, aquí en la canelita, que fabrique esto, que son como, es carbón, pero carbón ardiendo, vale, a ver, aquí está, y luego, aquí, lo que hace con eso, es que lo, lo enfrían, vale, y convierte en carbón, que es lo que usamos para, fundir, aquí las cosas, ¿no? el hierro, y todo el rollo, esto, nada, vale, y esto, recipes, que el otro día no me acordaba que era, son recetas, vale, entonces, vamos a hacer, que ya doy mucho esto, ahí a tope, y bueno, veis que ya tengo más animales, porque fui de caza, y otra cosa muy interesante, que hay, que si veis el mapa, parecido aquí, unas cosas redondas, que son portales, que yo antes, estaba todo rayado, vamos a coger el agua esta, estaba todo rayado, porque digo, joder macho, es que, cada vez que salgo de aquí, de mi base, para ir a otro sitio, es que te pegas una caminata, de carajo, no fue nada, se acabó, fijaos, ahora mismo estamos aquí abajo, vale, que es nuestra base, que se llama Andromeda, lo que se llama Andromeda, es el portal, bueno, entonces hacemos clic aquí, y dice, teletransportarse a Praderos, y hace así, y ya estamos aquí, veis, nos hemos venido hasta aquí, que por cierto, hay enemigos cerca, entre ellos un cerdito, al cual vamos a atacar, con el arco, y, oye, bueno, no lo ha dado, ahí viene ya, vale, matalo, matalo, eso va, perfecto, y podemos teletransportarnos, pues sin límite, mirad, allí hay una cabra, pero, así si tengo trampa, perfecto, pues vamos a intentar cazarla, con la cabrita, para ello, sería interesante, matar primero al cerdo este, no, vale, ahora sí, me viene, vamos a comer un poco, y aquí, y aquí, se ve que, ah, mira, un enemigo, está aquí, que lo vamos a matar, ya, perfecto, vale, pues ahora que no hay enemigo, vamos a ir por la cabra, que, más o menos, se caza, así, pero se tiene que quedar pillado, que no sé por qué no se queda, y aquí otro enemigo, bueno, lo matamos, digo que quiero la cabra, porque me faltan la cabra, y el cerdo, vale, la verdad que tengamos la cabra, y el cerdo, pues, ya tenemos todos los animales, en nuestra granjita, ¿dónde se ha ido, tío? ¿eh? cerca, ¿pero dónde? ¡Ah, mírala! ¡No, no, 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 suelta, suelta, ahí, lo que quiero es, la trampa, tío, jodese, escapa, es difícil, ¿eh? Vale, cargando mapa, guay, y ya se ha completado cosas, allí, en nuestro, nuestra base, vale, pues, ahora está haciendo de día, quizás, a ver, bueno, y una de las misiones que tengo, de hecho, creo que es la de eso, dice que, encuentra una pieza de la fuerza de la naturaleza, donde dice, la fuerza de la naturaleza, un artefacto antiguo, cuyo fragmento, está ventilado, por el mundo, y, eh, aprisionado en piedra, y estas piedras, son siempre, están siempre bajo vigilancia, encuentra todas las piedras, y recrea, a ver, que me estoy atacando, un maldito lobo de esto, vale, y se encuentra, todas las piezas, y recrea, el legendario, este aspecto, van a necesitar, un compás, para la búsqueda, el compás, que es la brújula esta, vale, pues, ya la he hecho, vale, y bueno, aquí da, dice, el compás puede ser en la tablet, para usarlo, pues, no le inventaré, esto es una de las cosas, que está aquí, vale, pero que no, no se pierden, cuando mueren, no se pierden, vale, y ahora, una pista dice, que los lingotes, que puede, de varios matadas, pueden ser atendidos, es fundiendo, eh, horas, vale, de, en la fundición, los de oro, solo se pueden obtener, de las monadas de oro, vale, bien, lo he pasado, ahora vamos a intentar, a pillar la cabra, entonces, bueno, como decía, aquí, me está marcando, ese símbolo raro, algún artefacto de asos, que tengo que evaporar, pero está bastante defendido, y yo no tengo fuerza suficiente, entonces, tengo que, hacer lo que sea, pero no sé lo que, y lo que estábamos haciendo, era buscar la cabra, pero, bueno, voy a ir para base, porque antes de nada, quiero hacer otra cosa, más interesante, a ver, como por aquí, esto está, por acá, o las praderas, justo delante, aquí está, por tanto, y que me llevo a casa, ok, perfecto, ya estamos aquí, y, como decía, el pan, es una de las comidas, que más, más salud, pura, entonces, lo que yo voy a hacer, mi plan, ahí está, vamos a coger más agua, vamos a poner esto a sembrar, así, bien, que, como decía, que lo que más, me interesa, quiero crear mucho pan, aquí, porque, como es el que más cura, me llevo bastantes piezas, vale, voy con el, con el teletransporte, hasta aquí, lo voy andando hasta aquí, e intento, eh, matarlo a todos, vale, el problema, es que me van a matar, porque creo que ya lo he intentado, esto tiene, guapo, nos vamos a dar comida, que haga más guapo, porque, para el pan, necesito los guapos, y aquí tengo uno solo, tengo leche también, monada, en fin, eso es lo que tengo, voy a, creo que voy a, a ponerme aquí, a ver, que necesito para un portal, un montón de cosas, ash, 3d ash, stone, vale, lo que voy a hacer, es venirme, aquí a la mesa, o era en el andro, o si, a ver, si, necesito una pala, me parece que necesito, stick, y, lingotes, pues vamos a intentar, hacer los lingotes, aunque sea, con la moneda, necesito, esto, lo que voy a hacer, así, perfecto, y puedo hacer hasta abajo, bien, y stink, o eso no lo puedo hacer, aquí con los arbolitos, esto, es lo que menos me gusta, esto es muy aburrido, vale, aquí tenía un bosque, me lo he cargado antes, pues, joder, es que necesitaba las maderas, y tal, le voy dejando aquí un descampado, bastante interesante, luego, pues, seguramente, todo este hueco, pues, tenga que construir ahí cosas, y todo el rollo, ¿no? ahora mismo no construyo mucho, pero bueno, algún día seguramente sí, pero luego, voy a intentar un par de veces, a ver si, si conseguimos hacernos con la pieza esa, porque no hace falta para subir al siguiente nivel, vale, pues, vale, esto por aquí, a ver, en el inventario, tú ya tienes un lingot, te tienes por aquí, tú ya tienes el pan, pues, créame de esto, ok, y tú, hazme una de estas, ok, para sacar la arena, y con el rollo más rápido, y mientras vamos a assemblar más, más trigo, por aquí, ahí está, ahí está, y este también, perfecto, vale, pues, poquito a poco, vamos a ver si el huevo, el pollo este tiene huevo, luego, para flecha, necesitamos darle comida al gallo, vale, le damos, veis, crea plumas, y eso no hace falta para flecha, yo tengo 79, porque había hecho bastante antes, pero bueno, puedo hacer, puedo hacer, un gold, nada, de glass, necesito arena, ¿no? no, copper, nada, y esto tampoco, vale, bueno, entonces, no puedo hacer nada, de momento, si, bueno, necesitaba aquí, hacer, ¿cuánto de ash? flow, aquí, 2, 3, smash, para el portal, que se hacía aquí, a ver, ahora, y con los dientes y demás, y los huesos, voy a hacer, ¿puedo hacer 8? ahí, hazme 8, y usaremos solo 5, y ya tenemos la de esta, que nos va a servir para, eh, ahí, nos va a servir para sacar, esto, ¿cuánto necesitamos? a ver, necesitamos para el portal, de clay, 10, y de arena, 10, vale, pues mira, eh, frena, 1, 2, y así, hasta 10, ya tengo 5, eh, está muy bien, el inventario lleno, madre mía, voy a soltar a pocas cosas, eh, a ver, voy a soltar aquí, eh, moneda, voy a darle aquí, que se rellene, y la maza de piedra no me hace falta, el pico sí, eh, esto no, porque ya tenemos la pala, los lingotes, estos tampoco, porque no los estamos usando, esto tampoco, vale, el café sí, semillas, esto puede ser, vale, vamos a guardar esto, la carne, que no la estamos usando tampoco, y en el otro vamos a soltar también unas cuantas cosas, a ver si nos vamos más descargaditos, bueno, aquí no nos clave nada, pero bueno, eh, 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 clai, 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 vale, tengo cinco, pues nada, cinco más, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, perfecto, y ahora cinco de, ya no, en el otro vídeo, joder, no me veas como gustaba hacer esto, porque con el palo ese se tardaba un montón, de cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, perfecto, a ver, que más necesitamos, espérate, necesito uno más de arena, necesito uno más, no sé por qué, pero he cogido nueve, bueno, pues no pasa nada, porque estamos aquí, perfecto, vale, pues ya tenemos eso, veis, y ahora piedra, y el as, vale, pues, el as, lo deberemos tener aquí, además de sobra, ya tenemos cuatro, cogemos uno, y nos vamos, y nos vamos, a ver si sale, o bueno, no, es que, necesito también, el pan, tío, mucho pan, vamos a intentar hacer pan ahí, como loco, entonces, lo hemos hecho, le decimos que queremos hacer pan, y que haga dos panes, y mientras, pues lo vean, vamos a, por agua, hacemos el agua, venimos por aquí, y plantamos más trigo, que, fijaros, 17, y las semillas van subiendo, vale, que las semillas se usan para, para sembrar, y también, sirven de comida para el gallo, el gallo y la gallina, creo que, que comen eso, esto, a ver cómo va, vamos a poner aquí, que haga este también, que haga muchos, ahí está, tú, viene por aquí, y tú, pues, no puede hacer nada, ¿no? Bueno, pues si no puede hacer nada, eh, ¿dónde está esto? ¿Tú lo puedo dejar aquí? Sí, lo puedo dejar aquí, incluso, ¿no? Ahí, coperones, ahí, coper, iron, king, eh, cine, que no sé para qué sirve, todo ahí, y así de esa forma, no lo pierdo, plátano, ¿no? tierra me va a hacer falta, esto me lo llevo, esto, las piedras, no, las nubadas, también me lo llevo, el pico me va a hacer falta, esto no lo creo que lo necesite, las cuerdas tampoco, el ashi, el flow, ahora se falta aquí, y la leche, yo no sé para qué sirve la leche, pero bueno, y splitter de momento, ¿no? Bueno, con esto ya, inventario más que sobra vacío, vamos a coger aquí más agua, epa, porque esto ya está, vamos a sembrar más, tenéis que fijaros, aquí, que la meta, a ver, voy a cogerlo, tenemos la herramienta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? que me he dado cuenta, que bueno, aquí había una herramienta, por aquí, que le he tirado el screwdriver, que es un botón, y ya da, creo, vale, el ashi, no, 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 esto, que, cuanto mejor sea la herramienta, más rápido van a crear los, los materiales, ¿no? o en este caso, la comida, es interesante crear nuevas herramientas, pero de momento, no puedo crear herramientas más buenas, que las que ya tengo, ¿vale? porque, no sé, tendré que subir de nivel, o algo, ¿no? digo yo, digo yo, ahora voy a, permitirme un segundo, que voy a cerrar unas cuantas cosas, para que así, intentar que la conexión, pues, sea más o menos buena, vale, creo que ya está, a ver, ahora abro el juego, ahí está, inventario, vamos a coger agua, el agua, yo no me la puedo beber, de hecho, me do cuenta, de que este hombre, no pasa a menos ni nada, solamente se muere, o sea, se muere si le, si le dan hostias, pero luego, si le, no sé, por hambre, y eso, no, nada, mirando en el móvil, y me sale una notificación, de un vídeo, vamos, del primer vídeo, que subir este juego, y me molesta, que hacer, ya sé que he subido un vídeo, gracias, se ve que soy, suscriptor mío, que grande, a ver, ahí está, perfecto, aquí tenemos más, agua lista, vale, y esto, 45%, vale, un centenso, este es lento, a ver, voy a mirar, aquí, por ejemplo, claro, en la mesa esto, pero todavía no lo puedo hacer, porque no tengo, el minar suficiente, y esto necesita, el mortal, si lo tengo, está guay, y si hago, pan, iron, iron pan, si, una, una sartén de hierro, pero claro, no tengo, no tengo todavía, nivel, vale, voy a entrar aquí, a ver si, un pollo, este, me da lo guapo, si quiero, vale, perfecto, aquí tiene que haber, ya más agua lista, claro que esto del agua, es tu negocio, con estas dos cosas, tengo aquí, casi todo, ya, porque, o sea, teniendo un poco de trigo, te da semillas, para plantar estos tres, cuando ya has plantado, esos tres, lo recoge, y te da más semillas, y más trigo, entonces, como que se va multiplicando, y luego aquí el agua, como veis, pues va subiendo sola, no necesita nada, y perfecto, y luego la gallina, con lo mismo que sale del trigo, porque come semillas, pues le vas dando, le vas dando eso, y agua, y nada, te va dando guapo, y te va dando todo, y el gallo, y la vaca y tal, creo que es igual, la vaca creo que come trigo, o sea, esto, pero el gallo, el gallo come, el gallo come esto también, vale, veis, come semillas, con la da, va comiendo, tengo medio inventario, pulso aquí, y exploto, esto tengo ya ocho, me quedan cinco, aquí que viene, esto ha terminado ya, voy a ponerle que haga más, no, porque no tengo nada, ni call, ni lock, vale, aquí supuestamente le va a dar, pero bueno, voy a dejar ahí, pero de momento no lo necesito, terminé, vale, tres, bueno pues, este juego es lo que tiene, te pasa, hay mucho rato, mucho rato, gasteando cosas y tal, pero luego está mal, o sea, luego con esto, va, a ver, a ver, ají, vale, esto aquí, esto va a tardar un montón, lo voy a quitar, y vamos a poner a hacer pan, que hagáis pan, dos, ya tendríamos seis, que creo que está bastante bien, esto ya terminó, así que vamos para allá, vamos a sembrar más, y a coger agua, aquí ha desaparecido algo, bueno, no, no hemos cogido algo, pero bueno, vamos a ver si terminamos con el, un pan, ¿dónde está el gallo? aquí ya había hecho las plumas, este también come semillas, la vaca come trigo, y la oveja come trigo, la oveja da lana, aunque yo la oveja no la he usado todavía, pero supongo que en fase más avanzada, que el juego sí que se usará, vale, aquí ya he hecho algún pan, nada más se oye, se oye el animal, también está bastante interesado el juego, la verdad que tiene buena pinta, lo que pasa que es un poco lento, porque mientras estoy haciendo esto, ¿qué hago? estoy parado, si podíais atacar, pero quería mucho jugármela, ¿no? aquí la marca, me señala que está por allí, y cuando ya alcance esa zona, pues me dice que está ahí, y luego los portales, no se pueden poner, dentro del círculo, es decir, aquí donde tengo un ratón no, pero aquí fuera sí podía poner ya un portal, que de hecho eso fue lo que me pasó la primera vez, que puse este portal demasiado cerca, y luego pues con este de aquí, no lo podía poner en la base, que por eso también está puesto allí en la otra punta, a ver si termina esto, de hacer el pan, que ya es el último, e intento hacer uno más con este huevo y tal, y flau, que tengo bastante, ahí está, y lo vamos, cinco lejos, pero no puede ser uno, no hay, ah, lo que me falta es agua, vale, bueno, nada, como he dicho, era un problema, a ver, vienes aquí, cuando este lo haga, pues nos vamos ya, y vamos a intentarnos morir en el intento, y resulta, y resulta, mira, este da 10, de vida en 10 segundos, y este da, 10, las manzanas dan 10, y 5 de stamina, que están muy bien, de hecho se cogen de los árboles, calando, pero bueno, a mi me interesaba más, el pan, porque cura muy rápido, 20 segundos da 50, da un subidón, vale, enorme, bien, necesito diar de piedra, que lo cojaremos, de una mina de estas, que también cojaremos hierro, porque creo que tengo poco hierro, bueno no, de donde voy, vamos a coger el teletransporte, no, siempre se mueve, ya lo tengo ahí, a ver, si hemos terminado el huevo, el bobe en ember, o lo que mierda sea eso, que parece ambusilla, a veras, y le damos aquí, y que nos lleve hasta, vamos a darle aquí, que empiece en este punto, y nos vamos para Praderos, vale, ya estamos aquí, y tenemos que irnos, por aquí, a quien quiera, vale, como ya hemos matado, a los, enemigos que había por aquí, pues ya nos van a salir, bueno, si aquí sale uno, ven, está la cabeza, ven, otro más, vale, allí un oso, la oso también lo mato, aunque parezca muy grande, y malvado, pero también se muere, bueno, ya tengo que correr un del oso, bueno, vamos a lanzarle una flechita, muérete bicho, voy a comer, y así, no me mate, vale, la cámara es un poco rara, no se puede cambiar, la opción le pone que sí, pero luego te pone, y no se, no, no nota la diferencia, pero bueno, tampoco está mal dentro, no, porque te vas mirando hacia delante, no miras hacia detrás, eso te tienes que filar, no es una primera persona, eso es una cosa rara, la verdad, a ver, vamos tranquilamente, mirad, otro baño, y una bota, no me interesa, quiero la cabra, mirad aquí, otro bicho, esto, pero no te vayas, amores, te llevamos toda una flecha, ahí está, y, ¡pim!, fíjate, no, ni ha llegado a darme, tío, soy un pro, a mirad, aquí hay, aquí, no hay, uno aquí, piedra, ¿no? Sí, vale, este cerdo va a venir a atacarme, ahí fue a los que salen corriendo también, pero este, más uno de allá, y vamos a picar aquí, para tener las obvias de piedra, esos que necesitábamos, y esto es, copper, vale, bueno, copper, mira, hay otra oveja, aunque lo que se ha escuchado es la cabra, mira, ya la he visto, está aquí arriba, a la derecha, bueno, vamos aquí a lo nuestro, a ver, tres, tres personas, tengo seis, vale, está bajando la, la salud, ya tengo diez, pues vamos a ir por la cabrita, si la pillamos, no, no, vale, pues vamos a pasar a esa cabra, y nos vamos a ir por aquí, y nos vamos a ir por aquí, aquí, a mirarlo, ahí está, yo estoy mirando con el dedo, vale, vale, vamos comiendo, mira que hay un gallo, y otro cabra, y otro cabra, joder, no hay manera de pillar a la cabra, tengo que venir por aquí, vale, por aquí, a la derecha, por aquí, bien, por aquí, sí, y aquí, detrás de estos árboles, está ya, lo que venimos buscando, vamos a ir despacito, así, mirando, así de reojo, para ver si vemos algo, que ahí hay un enemigo, pero no está solo, vale, vienen tres, madre mía, en la que me he metido, vale, vamos a ir por el oso primero, cuando demás vida me quita, no, me van a matar, me van a matar, me van a matar el oso, me mató, me mató, veis lo que os digo, que se viene mucho a por mí, y no, hemos perdido, claim, todo esto, y una moneda de oro, bueno, bueno, entonces tenemos que coger ahora la arena y eso, otra vez, tenemos que coger la arena y eso, otra vez, para, hacer el portal allí, cuando llegamos, voy a dejar esto aquí, ahí está, a ver, de esto necesitaba quizá, solo dos, vale, de esto eran solo dos, y lo otro eran diez, ok, ok, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y ya, los tengo los días, sí, pues nada, vamos a coger aquí, y hacer un poquito más de pan, ya que estamos por aquí, voy a plantar aquí, que no obstante, coger agua, para darle a la gallina, o gallo, y nos venimos por aquí, a ver, y deja de hacer pan, si, deja de hacer pan, porque haciéndolo, y donde están mis animales, animales, donde está, está lleno de otro lado, pues la abrimos aquí, y le damos a poner, vale, vamos a cerrar, que no se escapen, el ars lo tenemos, a ver, creo que estaba todo, si, ya podemos crear el portal, vale, pues voy a poner el pico aquí, ahí está, de soltar eso ahí, y voy a guardar aquí, en los cofres, las monedas, y eso que he ganado, vale, y de esa forma, pues no las perdemos, y estamos cocinando, ok, y ya le doy agua ya, vale, y se ha completado el pan, pues lo cogemos, y vamos a fabricar esto, ahí muchísimo, ya tenemos otro huevo, de gallina, lo abrimos aquí, ahí está mi gallina, dámelo, y eso, para ti, en la puerta hace un ruido, parece que también, en plan, vale, 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 creo que, voy a, hacer algo de provecho, mientras se hace todo, el flower este, como va a tardar un rato, vamos a ir por aquí, que por aquí había, algo interesante, así, a ver, aquí está, y vamos a tardar estos árboles, que son los que tienen las manzanas, que nos vienen super bien, aunque aquí delante, hay enemigos, pero bueno, están metiendo los girasoles, y si vienen, aún así, tampoco nos da miedo, ahí está, todo por ahí, y así también nos dan, eh, tablones, tronco y ramita, que eso siempre viene bien, ahí está, todo por ahí, a ver, vale, lo que no sé yo, si se podrá plantar, una alba, que es interesante, porque la manzana, está bastante bien, vale, no, no quiero este, vale, vale, 14 manzanas, y a ver si está bien, da un poquito, pero bueno, un poco, menos da la piedra, vamos a venir, ya para casa, esto gris, no sé qué es, qué tipo de arena, pero bueno, tampoco me interesa mucho, eh, si lo voy a coger, no te he cogido, me he ido, el tío, eh, el barato, vale, repetir el último, repetir el último, repetir el último, y aquí tenemos esto ya, supongo, lo he hecho, voy a dejar darle a comer a pollo, necesitamos a pollo, ahí está, perfecto, perfectísimo, vaya, pues muy bien, pues muy guay, vale, bueno, nada, vamos para acá, que me da miedo cogerlo, porque luego lo voy a tener que soltar, y, tampoco me interesa, estos cogeridos, soltando, pues, bueno, los condillos estos, los puedo soltar por aquí, porque me sirven para hacer las, y de momento, no me va a hacer falta, y esto era para hacer café, que se hace aquí también, que estoy pensando en construir otra mierda, ah, no puedo, vale, guay, gracias, y un barril, plan, iron, y nada, no quiero un barril, porque no me interesa un barril, se ha completado huevo, dice, el pollo, ha completado, el crasheo de un huevo, toma ahí, no sabía yo que los huevos se crashearon, tío, en fin, no vamos a hacer mucho caso, esos detalles, porque el juego, en verdad, está bastante bien, y esto va a empezar a crecer, pero que ya, uno, dos, y tres, ahí está, repetir el último, repetir el último, repetir el último, tengo siete de pan, oye, pues me podría ir, en verdad, dejar aquí las cosas, e irme, ¿nos las jugamos? Nah, nos las vamos a jugar, hemos venido aquí, a jugarnos las hombres, además, ahora tengo también manzanas, bueno, pues vamos para allá, aunque ahora, os digo que ahora, hay enemigos, cuando te mueres, cuando duermes, aparecen de nuevo los enemigos, entonces, que no os percuidéis, capú, veis, hay enemigos, lo que pasa, que no sé dónde están, y yo tengo que ir hacia allí, entonces, mi primer objetivo, debería ser, este lobo de allí, mando a la flecha, pequeño, como esa, oye, ¿por qué no le doy el logo, tío? ven, 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 mira como huye, Dios cuando le queja poco, ahora, si baja por allá, te los carga, por aquí, otro enemigo, que básicamente, es un cerdo, o un cabalismo aquí, al que vamos a, atacar, vale, y con los colmillos, pues, así luego, no estamos, tenemos más, para hacer el Ash, que nos sirve, para crear los portales, y más para adelante, pues, no, que hay otro, pero que, no sé, lo que es, y aquí un montón de cosas, bueno, sí, míralo, ahí está, y aquí, está, este, que, ese, ese que está corriendo, al que hemos atacado antes, y este, uno nuevo, que, de hecho, creo que si le doy, vamos a ir por aquí, así, si le disparara rápido, pues, me lo cargaría, pero, tampoco es, necesario, vale vamos a tomar una manzanita vamos a atacar este que he visto con otra manzanita y seguimos por aquí la gallina, hola hola, no corras no corras, ven aquí ven aquí mira, el cerdo a ver primero, que no haya enemigos porque aquí hay un nobo ahí, un gallo joder, no voy a poner aquí se ha ido por aquí ah, mira, aquí hay mucho digo, te voy a mirar que no venga nadie coño, va a faltar tiempo y ahora viene, ¿quién? nadie la cabra la cabra la cabra la cabra la cabra la cabra maldita sea la puesta de la cabra a mí no necesito hacerlo al lado de un zorro se va a morir muere muere no tengo trampa bien por mí bien vale no te pasa por acercarte a donde no le hagas a ver como paso yo por aquí no te paseo por aquí por aquí no te paseo por aquí estuve aquí picando vale, viene esta por mí le damos una paliza por listo me ha dejado medio muerto tío me ha dejado medio muerto me ha dejado medio muerto estoy picando con el pie es la risa a ver justo delante hay uno así que vamos a curarnos a esperar un poquito que nos curemos ahí vale ya tenemos la vida casi a tope pues vamos pa'lante a la vez que haces lo que hay aquí que ahora mismo no lo veo así mira un zorro vale cura mucho esto es que nos vende el ajo y lo he dejado casi muerto puede ir por aquí no sé de hecho es por donde vine antes y mira el cerdo tío ah no la oveja la oveja de la cabra ellos entran más macho dios mío que desastre vale vale vamos a recuperar vida a tope y esta mina también y está amaneciendo eso siempre está bien y a ver si tenemos suerte y no viene aquí tanto bicho pero joder aquí un montón como puedo separar a ver aquí puedo poner una chaufe vale vale ya viene en el momento solo vienen dos yo creo que puedo con ellos me he cargado uno vale ya hay dos menos bien bien vamos bien eso siempre está bien porque ahora podemos sanarnos y mientras pensamos nuestra estrategia el problema es porque como no se ve creo que voy a atacar a ese ahí está perfecto vale ya en este lado me parece que solo queda uno un bicho de esto y el oso pero yo solo quiero que venga uno a ver quiero que venga o el oso o alguno de los dos animales pero la voy a esperar un poco a ver si alguno se separara un poco y entonces le lanzo una flecha porque si le lanzo la flecha ahora lo que va a pasar es que esa piedra es la que tengo yo que que ir a averiguar me la voy a jugar un poco al venir a por aquí voy a comer el pan para que me chame rápido vamos matalo 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 madre mía estaba a punto a punto de por ahí uff vale uno o menos ya solo queda uno si no me equivoco uff estres por dios vamos a sanarnos aquí tranquilamente a ver dale con la cabra y yo sin trampa jeje vamos a sanarnos voy a comerme todo esto a ver tranquilamente cuidando al tope que de ahora terminaba allí en la base lo otro porque si no me mata cojo eso y hago un portal y directamente me voy desde la base porque justo donde está eso puedo hacer un portal vale vamos sonándonos tengo 10 monedas de oro 4 de bronzola 10 monedas de oro me sirven para hacer lingotes de lingotes de oro lo cual también mola mola que entiendo vale vale ya me falta solo un poquito hasta luego ahí está vale vamos a ver que podemos hacer ahora allí hay uno que parece que está solo pero que no me sigo un pedo vale parece que sí que viene solo vas a morir aquí vale ha muerto lo cual siempre está bien ya joda es que por el otro lado también hay un montón allí hay un oso allí hay un oso allí hay un oso ahí y aquí hay otro puedo venir por este lado y ir separándolos poquito a poco a ver o no puedo hacer eso aquí en este rincón puedo poner aquí un portal tío así en plan vaya guay construcciones portal para vale estupendo pues el portal aquí este me va a salvar la vida vale llama viga guay no está mal el nombre vale ok ok allí hay uno ahí hay uno pero no sé si es el que tengo que matar vale vamos a intentarlo ¿qué dices? ¿qué dices? ¿dónde vas? vale esto no me quedan los dos osos o sea el oso y los dos bichos vale pues quiero que el oso se despiste y matar a este se paren y matar a este de aquí ahí repárate repárate más pues ahí viene oye me puedo te lo transportar aquí vale igual mataloso 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 matalo matalo perfecto 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 pues curámonos 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 madre mía mía como sube la vida me he comido unos cuantos panes y sube la vida que le da gusto ¿cuántos quedan ya? queda este que creo que queda ese y queda otro, ¿no? si ¿dónde está? allí pero este, es que había uno que si le da otro se supone que tiene que estar herido, ¿no? va, el mío ya venga ¿dónde se ha ido? ah, que se van bueno pues, era esto, ¿qué? si hago así a ver vale, pues el truco está en separarlo esto, ¿cómo que pasa? rompe o se rompe? no, pues haciéndole espacio no ahora sí vale, pues ya lo tengo vale, el siguiente está allí, ¿no? ahí, yo quiero al portal y iré al portal a la casa y luego voy a tirar llévame hasta Andromeda por fin, tío no sabía nada de veces que lo he intentado ya, ¿eh? he intentado como, no sé, un montón de veces un montón de veces pero bueno, ya, a ver wow, manda rubí y cosas honest chip al mes que es chido, rubí es chido y topa wow, qué chulo vale, wow, perfecto perfecto pues, a ver lo primero es que me pide que llegamos al nivel 7 vamos a ver si se puede ya ten, clau, golingots ay, me va a faltar una moneda de oro verás tú espérate, no no, no, no qué dices tú, a ver 5 bueno, pues necesito entonces oro mucho oro para el siguiente nivel entonces lo que voy a hacer es el que ya tengo hacerlo ok uno por ahí vamos aquí no, aquí no es él 34 monedas madre sí, está bien viene por aquí vale, vamos a hacer 3 está bien y 2 que tengo son 5 o sea que los lingotes está bien y los otros pues voy a mirar a ver esto, qué más era a los esto también tienen que cogerlo ahí voy a venir de aquí a ver si hay alguno más esto es copertín no sé qué vale voy a ir este ah, mira esto es el artefacto a ver que nos falta los lingotes de oro que se nos faltan 3 y que se están haciendo perfecto pues vamos a preparar más pan ahí está y vamos a darse de comer al gallo que no hay ah, vale bueno, me falta agua claro que sé ¿por qué no? pues vamos primero a asamblar esto pues me he puesto muy contento porque me ha hecho ya ha tocado ya ha tocado iba con un plan a lo loco y me caí a lo loco se ve que no en este juego no voy a coger aquí todas estas cosas esto también esto también esto también ya lo podemos coger todo sin miedo vale y podemos hacer cooperores a ver ¿puedo subir ya de nivel o no puedo subir ya de nivel? sí puedo subir ¡tarán! nivel 7 muy bien muy bien perfecto pues vamos a ver que tiene ¿qué? vale vale acabo de ver una cosa sí lo primero dice llega al nivel 8 vale ok consigo una pieza más construyo una mesa de Tyler de costurero o algo así y dice pista explorando el mundo va a ir a áreas donde puede hacer frío o calor cuando tienes frío tú vas a perder salud cuando cuando haga cuando hace calor bajará esta energía ah manda huevo controla la temperatura o sin dedicar aquí la temperatura dice que se controla aquí ahora dice controla la temperatura usando los indicadores en la esquina de la pantalla que haga ropa básicamente haga ropa y supongo que es armadura y dame el globin que puede usar eso una trampa de cadena claro vale vale y se la tira al bicho y ese pelea contigo claro que necesitas varias claro que necesitas amigo vale vale pues nada básicamente que me ha dicho que que el nivel máximo del que puede amaestrar o sea que no puede amaestrar el que te quiera tiene que ser a cierto nivel ¿no? por otra parte lo que lógico porque si no imaginaos ¿no? el espectáculo a ver aquí vale ahora puedo hacer esto maraca ¿y esto para qué sirve? maraca ¿para hacer ruido? a ver ahí va pues no sé ¿para qué sirve una maraca? mirad, mirad oh que buena esta una flecha envenenada no me gusta stream ah un colmillo con veneno ¿no? para si dice que se puede obtener matando varias animales y monstruos y esto pues nada eh destas de bronce que necesitamos algún tipo de martillo eh ramita eh lingotes de bronce y plumas bien por aquí pues nada más vale eh esto no cambiamos el ámbil puede hacer algo más uy espadas ¿qué dice? 27 y estoy pegando con una cosa que pega 22 y esto 13 madre mía y la de 23 nada nada ya sabes lo que voy a hacer ¿no? una pedazo de espada con un castillo tijera ¿para qué sirve una tijera? ah para claro para el costulero y aguja y cadenas para hacer las trampas de cadenas obviamente esto creo que no ha cambiado sí bueno puede hacer este que bueno remueve el veneno cura del veneno espero que no me lance el veneno porque si no estamos apañados y esto que lo voy a hacer porque con fresa leche y huevo o sea que voy a plantar fresa voy a plantar fresa ya lo veré que se planta fresa yo pues ya ves tú mejor que el pan porque da la salud y encima está mía toma ahí vale aquí puedo hacer nada nuevo ¿no? a ver receta pues bronce ingot ya sé co ah vale vale con ting ingot y copre ok ok y en las construcciones pues puedo hacer la de los de vale pues en ese caso vamos a hacer el lingote de oro vamos a hacer los clavos es que por aquí creo que tenía pero bueno vamos a ver si vamos a dejar esto aquí copre aquí y voy a dejar esto aquí también porque nos va a estar fuerte y bueno esto por aquí estas piedras por aquí estas las vamos a coger esto acá y esto eeeh 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 este para que lo tengo que rellene cerrar voy a soltar aquí unas cuantas cosas también básicamente esto que no lo quiero para nada vale vale si ya tienes huevo pues dame más si no tienes más pues voy por agua vamos a por agua vamos a por agua vamos a coger esto y voy a plantar fresas y tu trigo o fresas también y este trigo si creo que es lo mejor y de esa forma aunque tarde más pero de esa forma vamos a tener el cigüillo a ver también a mi vaca la vamos a la cogida para que nos dé leche porque realmente eso es lo que necesitamos para eeeh chicken 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 aquí está vale no tengo agua vale ya el agua tenemos que hacer otro pozo mira que rápido el pozo pues nada no sirve bueno vale vale bueno vamos a darle lo que comer tengo que acercarme vale lo primero que voy a hacer es construir esto iron ingot hierro dos coperole iron ore y muro necesito dos de hierro once creo que lo más fácil voy a coger transporte público y ir a buscar hierro a ver espérate tú voy a ponerme esto aquí vega para traer vega donde hemos venido a ver aquí aquí uuuh que pasa ahí está a esto a esto lo que puedo eso si lo capturo vale pues no es que lo mal saber mira el cerdo tío a ver encontraré alguna mina perfecto perfecto una mina de hierro para nada picar hierro como una loca que piedra también bueno está lejos de de nuestro portal siempre mola no está lejos de hecho puedo incluso crear otro portal y así irnos para para esta zona de aquí porque madre mía pues sí que está lajo esto voy a tener que transponer muy lajo aunque bueno a base de la portal lo puedo hacer pero madre mía voy a tener que transponer al inframundo dejamos a coger aquí bastante hierro ya estamos vamos a coger todo a ver que es esto con nada a curarse con un poquito que ponga gordo a ver vale usa ya esto también a ver que nos da cuánto llevamos ya 10 ¿no? 10 bien bueno vamos a terminar con este ya nos vamos para casi tenemos que venir por aquí a por donde vamos a venir más o menos llegamos al prado giramos un poquito a la derecha y estará cortada más o menos por aquí y fresa vale me gusta me gusta me gusta mucho que no tengo recurso me falta agua claro que sí claro que sí me falta agua ahora vamos a cerrar y aquí vamos vale pues tenemos que poner a fundir hierro y tú pues vamos a poner a fundir esto que creo que tienes para fundir alguno y tú vas a hacerme esto que alguno tiene bueno no puedo hacer tres eso está perfecto y construcciones esto plank pues necesito hacer plank aquí y para ello necesitamos esto vamos a hacer nueve y tú deberías hacerme nice de momento eso vale perfecto esto ya me ha dado leche dos de leche creo que pasita con tu rollo voy a coger agua para darle de comer a la vaca ahí vale esto es perfecto esto terminado cuánto de esto me hace falta bueno ya los tengo plan aquí y los ingots pues nada vienen de aquí vale en cuanto termine esto que ya ha terminado puedo hacer la mesa esta ya la puedo hacer que la vamos a hacer por aquí ah no que tengo que hacerla dentro que caca que caca marata tío porque tengo que hacer otra casa madera cuerda y pan tengo que ir a calar tengo que ir a calar pero como un loco el pan list este se coge de aquí yo mucho talaga ahí está aquí vale coger este y vamos a ir a talaga es el árbol que hay madre mía como truena esto como sé yo si hace frío o calor este tío no me dice nada ah bueno estoy trabajando tampoco creo que le afecte mucho ¿no? estoy subando la del pollo a ver a ver a ver ay madre mía vamos a ver vamos a ver como vaya necesito cuatro cuerdas que las voy a hacer yo a mano cuatro cuerdas ok que no vale no tengo espacio eso siempre está bien madre mía pues tenía tablas pero vamos pero tablas las tenía encima y no me había dado cuenta porque llevo sin craftear cosas a mano lo más grande eh pan list vale vale tengo que tener más palmera si es posible si no es posible te hablo luego de esto y ya está no hay bien es noche bueno es noche aparte de que es de noche es tormenta y no vean la que me está liando aquí hay bichos ¿no? aquí hay bichos que gasto cuidado no hay bichos que no me ataquen si me ataquen matarlo esto estaba madera supongo que sí tengo 14 no sé cuánto tengo ahora no trepéis no sí creo que sí 16 ok a ver necesito 4 de madera y un montón de lo otro bueno pues trepamos uno más a ver qué tal vamos a comer para que la leptamina a ver no dos de madera que no salió que no salió que no salió que no un pedazo pino vamos al pino un seto de astra y yo creo que ya está a ver ah me falta uno vale bueno ahora sí y anda tan lento porque la estamina está un poquito baja pero bueno todo sea eso y vamos a darle ya a construir aquí uno de estos lo vamos a poner aquí hacia el lado de este a ver si me deja así perfecto y vamos a coger aquí todas estas cositas para ver aquí más cosas tú ahí vale vamos a coger agua como no vamos a coger esto tú ahora vas a hacer y tú vas a hacer este vale pues poquito a poco vamos a mirar los cocos también dan vitamina eso vamos a poner aquí y los gastamos y esto lo usaremos cuando sea una emergencia y bueno esto por ahí y esto por ahí y a ver pues ya vamos a ir casi una hora y media así a lo tonto y creo que voy a dejar el decreto por aquí vale porque aparte que son ya las nueve y media y yo también se supone que tengo que hacer nada a ver herramientas no puedo hacer herramientas lo único que podía hacer era la espada a ver esta da 23 yo quiero esta bronce lingote de bronce esto necesito dos porque de momento solo tengo uno así que a ver que necesito copper copper y copper creo que puedo hacer aquí a ver no y de las monedas vale necesito necesito esto hay es bastante tú también vas a ponerte a hacer estas cosas que a ti te gustan y el resto vamos a coger agua vamos a coger esto y volver a plantar eso me ha recordado así que tengo que coger los huevos de la vallina ah mira ya está hecho a ver seleccione y ahora esto la puedo poner espero que no se quede torfía vale tú ya has hecho huevo y tú me has hecho doble leche hazme más y cerramos la puerta perfecto bueno pues esto ahora me está sobrando puedo desplegar también si está lo pero no me interesa tampoco en verdad vamos a coger el agua esto está casi así y ahora este cuando salga ponemos aquí el trigo ahí está trigo ok esto lo cogemos aquí esto copper ingots tengo que hacer eso el carbón está de camino no necesito carbón tú puedes fabricar ¿vale? todo bueno ahora sí que sigue de todas maneras ya iba a quitarlo así que pues nada lo dejamos por aquí en el directo ¿vale? y en el próximo capítulo ya seguiremos con la movida espero que os haya gustado os le hagan un like y nos vemos nada hasta luego